Campaña solidaria Todos por Comodoro Podés aportar con agua mineral, alimentos no perecederos, elementos de limpieza, elementos de higiene, medicamentos, leche y pañales, mamaderas, artículos para bebés, colchones y frazadas, alimentos para los animales, juguetes. Las donaciones se receptan en la sede de la Asociación Gremial Docente en Rivadavia y Las Heras, en la Capilla San Roque durante todo el día, en el Salón de Madres Salesianas, Sarmiento 2680, en la Veterinaria del Sur, Godard 2223, en los Centros de Estudiantes, Federación Universitaria y Biblioteca Central del Campus Universitario, Y en las siguientes direcciones, General Soler 3048 y Vicente López 599 Fin de la colecta, domingo 16 de abril